Muy buenas tardes señores de Actualidad con Dino Andino, gracias por estar con nosotros en este 8 de julio, una fecha sumamente importante para la historia de nosotros los nicaragüenses azul y blanco. Es un día para recordar, pero también muy triste, porque fue precisamente un 8 de julio, un día como hoy, cuando se realizó la masacre de Diriampa, Ginotepe y en términos generales del departamento de Carazo. Para hacer un poquito de memoria, durante más de un mes el departamento de Carazo mantuvo tranques en diferentes puntos estratégicos de sus ciudades principales y sobre todo en la carretera Panamericana. Todo el transporte nacional e internacional hacia Costa Rica estaba literalmente paralizado. Quiero apuntar también algunos datos que van a ayudar a nuestra memoria y es que a eso de las 5 y 30 de la mañana de este 8 de julio del 2018, es decir, hoy se están cumpliendo dos años de esta masacre. Tiriampa y Ginotepe apenas despertaban. Resistieron literalmente 12 horas de un ataque totalmente desigual. Se reporta y se habla de aproximadamente 25 muchachos y muchachas que fueron asesinados en ese lugar y estamos hablando de un dato conservador. ¿Quiénes hicieron este ataque? Fueron tropas paramilitares que avanzaban en silencio formando un anillo en las dos ciudades más importantes de Diriampa y Ginotepe. ¿Y cómo llegaron armados? Llegaron armados de fusiles AK-47, PKM. Para los que no conocen de armamento, PKM es un tipo de ametralladora de calibre pesado que usa el ejército únicamente, es de un inclusivo del ejército. La AK-47 también es un tipo de fusil que utiliza la bala exacta del AK-47, sin embargo tiene mayor calibre o velocidad de fuego y se le puede colocar cintas de balas o tambores también, donde eso logra una mayor cantidad de fuego, por decirlo de alguna forma, y mayor velocidad. Curiosamente los datos que tenemos fueron utilizadas también ametralladoras M-60 de fabricación norteamericana, que fueron conocidas en la Segunda Guerra Mundial, pero que son muy efectivas todavía, así como los fusiles Garan, que son los que utilizaba la Guardia Nacional. Curioso ese dato también, porque los fusiles Garan, que fueron confiscados, literalmente todos ellos a la Guardia Nacional, los tenía almacenado el ejército de Nicaragua, así como las M-60. Se usó también RPG-7, que son los lanzagranadas que sirven para, en las guerras convencionales, para atacar tanques. RPG-7 lanza un cohete cuya explosión puede desbaratar literalmente una casa, por ponerles un ejemplo, y por supuesto no faltaron en ese ataque los mortales y precisos Dragunov, que son los fusiles que usan los francotiradores, también de uso exclusivo del ejército. Hago toda esta introducción para que hagamos un poco de memoria de la brutalidad y desproporción del ataque que realizaron los paramilitares en conjunto con la policía, y también se tiene datos de la participación de miembros directos del ejército. Estamos con Vidal Girón, quien es nativo de la ciudad de Diriamba. Buenas tardes, Vidal. También quiero saludar a Emanuel González, quien va a conversar con nosotros este día, y a Tania Chamorro, que es una activista del movimiento Álvaro Conrado, 19 de April. Gracias muchachos por permitirnos tener esta conversación. Para poner en contexto entonces este hecho histórico, quisiera iniciar con Vidal. Vidal, ¿cómo podemos entender qué es lo que desde el punto de vista político y estratégico ese ataque hacia, en este caso, las ciudades de Diriamba, ustedes tres que son habitantes de esa ciudad? Sí, pero bueno, la ciudad de Diriamba, en conjunto con Carazo, fue uno de los departamentos que más fuerte se les paró al gobierno. Paramos la vía Panamericana, ¿verdad?, donde había más de 300, 400 germeneros ahí. Prácticamente estaban ahí en esa vía, entonces nosotros trancamos esa calle, y la mayor parte que nosotros hicimos esos tranques fue por nuestra propia protección, porque estábamos viendo las noticias como Anía Ortega entraba más allá, a las personas que empezaban a levantar barricadas para su protección, y ellos entraban en grupos grandes de 800, 1000 personas. Es lo más que se había escuchado hasta ese momento, fuertemente armadas, entraban a atacar a las personas que estaban a través de la barricada para su protección. Ellos entraban prácticamente a matar a las personas para forzadamente quitar esa barricada de las personas que estaban protestando. Las barricadas fueron levantadas prácticamente para la protección, y basado en lo que se estaba hablando en las mesas de negociaciones, cuando Anía Ortega logró ir a esa mesa de negociación, pues a ese tal diálogo nacional que hubo. Entonces nosotros simplemente seguíamos, que estábamos lo que estaban diciendo las personas en el diálogo, que no levantáramos los tranques. Se hizo una tregua para el Día de las Madres, que levantáramos los tranques, fuimos a marchar el Día de las Madres, muchos de nosotros a Managua, y ese día Anía Ortega fue cuando empezó ya su masacre desatada, a empezar a disparar a un montón de gente que estaban prácticamente marchando, no habían barricadas, no había nada, y ese día fue la primer masacre mayor que hubo en todo Nicaragua, más de doscientos y pico heridos, dieciocho muertos entre todos los departamentos, y ese día yo me di cuenta, ¿verdad?, que Anía Ortega estaba dispuesto a matar a niestres y niestras para él mantenerse en el poder, que ya las protestas no iban a ser suficientes. Entonces, por eso que nosotros en Carazo tomamos la decisión de cerrar completamente Carazo. Pues, lo que es esa vía, en junio 12, antes de julio 8, llegaron a levantar los tranques, a levantar el tranque, el único tranque que había en todo Carazo en ese momento era el tranque San José, y pues prácticamente nos logramos defender, nos logramos defender al punto que la policía se tuvo que encuartelar. Entonces, Anía Ortega ya vino que el pueblo de Carazo estaba bastante unido y que iba a ser muy difícil llegar así por así a levantar los tranques o la barricada. Entonces, él mandó un grupo irregular, eran casi tres mil efectivos, a levantar ese día los tranques fuertemente, bien estratégicamente. Antes del 8 de julio, ellos volaban aviones, aviones, drones, todo, estaban haciendo una inteligencia, como que si nosotros éramos un ejército, como si estábamos en una guerra, entonces estaban en ese interés que estaban haciendo ellos para lograr entrar y la manera que iban a entrar sorpresivamente para atacarnos. Entonces, prácticamente agarraron a casi todo el mundo movido, eran las cinco y pico de la mañana, ¿verdad? En Diriambas mayormente la gente tenía gran dinero, no había nada. Entonces, la gente hizo lo que pudo hasta donde pudo, pero cuando ya miro que las balas venían muy cerca y la gente estaban cayendo muertas, casi toditos los muertos de Diriambas, ni uno andaba armado. Bueno, te voy a interrumpir un momento, Vidal, quiero conversar también con Emanuel, Emanuel ya está incorporada, Tania. Emanuel, aquí Vidal tocó el punto del diálogo nacional, eso me llamó mucho la atención porque cuando se inició el diálogo, uno de los puntos, o mejor dicho, el punto principal abordado en ese diálogo, que por cierto, en ese momento quien estaba tocando y dirigiendo este diálogo era el canciller de Nicaragua, Moncada, este señor precisamente pidió, solicitó a todos los azul y blanco, a los estudiantes que estaban principalmente ahí, a los campesinos, en ese diálogo nacional, junto con algunos empresarios que llegaron a ese diálogo, fue que tenían que desmontar los tranques. ¿Por qué crees vos, Emanuel, que estratégicamente necesitaba el gobierno que se desmontaran? ¿Cómo estás andando? La verdad es que las cosas que el gobierno quería desmontar los tranques porque vos sabés que era trancar todas las ciudades, todo el país, era un paro nacional, era un paro nacional y económicamente los estaba afectando a ellos, pero sin embargo ellos pedían desmontar los tranques y en las noches vos sabés cómo masacraban a todos los chavalos, llegaban los paramilitares y masacraban a todo el mundo, mataban, mataban en Masaya, en Eón, en Matagalpa, en Carazo, y ellos no se, ellos no, ellos querían matar a todo el mundo. Eso mientras estaba el diálogo, es decir, estaban dialogando, pero por las noches llegaban y hacían sus ataques, Emanuel. Así es, los tigres. Los tigres. Es correcto, ellos llegaban, querían intimidarnos, pero sin embargo el pueblo, la verdad, las cosas que se paró fuerte, ¿verdad? Se paró fuerte el pueblo de Nicaragua, bien heroico y mi respeto para todas las personas que todavía están allá, y principalmente para la gente de Carazo, ¿verdad? Porque la verdad, la cosa que sí, nos paramos fuerte, como dice Didá, nos paramos muy fuerte porque al ver que ellos atacaban, ellos pedían, levanten tranques y negociamos, pero a las noches llegaban y llegaban todos los paramilitares de Santa Teresa, la mayoría del Rosario, y llegaban a, no perdonaban a nadie, el que agarraban los secuestraban, los torturados, y a muchos desaparecieron, que todavía no se encuentran. Bueno, Tania, vos fuiste también pieza clave en medio de estas protestas. Es importante destacar el siguiente hecho, Tania perteneció al Frente Sandinista, fue una pieza muy clave en su momento, sin embargo, ella, al darse cuenta de las barbaridades que el gobierno Daniel Ortega y Rosario Murillo estaban cometiendo en contra de nuestros hermanos, decidió hacerse de lado de la lucha. De hecho, ya tenía diferencias con la militancia de la alcaldía para la cual trabajaba. Tania, estratégicamente, ¿por qué ustedes consideraban que era importante mantener esos tranques y hasta qué consecuencias y hasta qué tiempo ustedes habían mentalizado mantenerse allí? Buenas tardes, Dino. Buenas tardes, muchachos. Buenas tardes, todo. Primero, primeramente, quiero decir que soy una pieza más de este gran rompecabezas que es Nicaragua, donde todos y cada uno fuimos importantes en esta historia reciente en nuestro país. La verdad es que Diriamba dio un ejemplo, dio un ejemplo de organización, dio un ejemplo de hermandad, dio un ejemplo de comunicación y de cohesión a toda Nicaragua entera, a todos los municipios. Si hay algo que reconocer es la organización que nosotros fuimos el único municipio donde se logró desalojar a todos los representantes del partido Frente Sandinista. Llámese alcalde, secretarios políticos, Policía Nacional, que en este caso el órgano represor, ¿verdad?, en nuestro municipio, y los juzgados. Si bien es cierto, yo vengo de las filas del Frente Sandinista, por muchos años he estado luchando aún dentro de esa fila en contra del nepotismo y de la corrupción que existe en ese partido. Yo siempre y cada que tenga la oportunidad voy a recalcar a un amigo, a un hermano, Jason Canizale. Este muchacho se dio a la tarea de organizar, primeramente Diriamba, y fue él quien llega a mi casa a decirme, y marcó una pauta, porque es un joven, y yo le dije, vamos pues, vamos, yo te voy a apoyar, vámonos, y fue así que logré, pues, este, entrar a la lucha, aunque mi lucha ya era de años atrás. Tania, ¿por qué había que mantener el tranque de Carazo? Y hablemos de Diriamba en este caso. Bueno, sinceramente, trancar Nicaragua entera, trancar Diriamba, que es una ciudad estratégica, porque teníamos trancadas las dos vías panamericanas, ¿verdad? Era una manera de presión, ciertamente la única forma de presionar al gobierno de sentarse a negociar, era la única. A la hora de levantar los tranques, como vemos, quedamos a la deriva. Después de que levantaron los tranques aquí, el gobierno hizo a su gusto y antojo, porque no había presión. Obviamente, la necesidad de él, de Ortega, de mandar a matar, de mandar a asesinar a nuestros jóvenes, para levantar esos tranques, precisamente era por la economía, y más allá, se sospecha que por el narcotráfico. A propósito de eso, Tania, te voy a interrumpir un segundo, Vidal, porque me gustaría que participaran también ustedes alrededor de este tema. Y ahorita lo tocó, Tania, y es muy, muy importante hablarlo. Se habló en diferentes momentos, mientras estaba realizando el diálogo nacional, que la verdadera causa de por qué el gobierno pretendía desmantelar los tranques, y sobre todo el de ustedes, porque tenía bloqueada la carretera panamericana, es porque había varios camiones que portaban droga. ¿Qué escucharon ustedes en ese momento? Estamos hablando de droga que le pertenecía al gobierno, porque aquí nos estamos enfrentando a un gobierno, a un narco-gobierno. Adelante, por favor, Vidal. Pues actualmente nosotros ya sabíamos y teníamos información, y ya ese mismo domingo íbamos a empezar a liberar algunos camiones, y empezar a abrir algunos camiones porque teníamos información que había camiones que llevaban drogas y armas. Y efectivamente, después que limpiaron ese tranque, hasta un mismo señor que dio una entrevista, dándole gracias a los canales oficialistas por haber levantado, liberado la vía, a ese señor lo arrestaron en Salvador, lo ahorraron, yo creo que fueron como con 400 o 40 kilos, algo así. Entonces, efectivamente, y era ese mismo tranque que nosotros teníamos. Efectivamente, eso es lo que más le estaba doliendo a Ani Ortega, que él no podía estar traficando tranquilamente. Y las personas que, cuando uno está involucrado en el narcotráfico, como Ani Ortega, como uno lo ve en las noticias en la cultura del narcotráfico, tienen gente asesina y sicaria. Ellos llegaron y mataron a niños jóvenes. Uno de los chavales más jóvenes fue Fetito, ¿verdad? Bueno. Apenas tenía 15, 16 años, cuando lo mataron y no andaba nada. Entonces, son gente asesina, criminal, que no tienen escrúpulos. Llegaron a la ciudad y mataron a gente que andaban caminando ahí en la calle por puro gusto, solo porque le decían, métanse. Mataron a un señor al frente de la gasolinera que no andaba nada. Mataron a mucha gente inocente, que tal vez ni eran ni parte de la lucha, simplemente porque estaban en ese día caminando en la calle y los mataron. Y eso es lo que es lo que trae el gobierno. Eso es lo que ha ofrecido el gobierno. Ellos siempre han querido aterrorizar, temorizar a las personas para que la gente no levanten la voz. Pero nosotros, aun así, seguimos con nuestra voz, seguimos en pie de lucha y vamos a seguir hasta el final hasta que se haga justicia, porque nuestros hermanos asesinados jamás van a ser olvidados. Emanuel, en este contexto de los tranques, yo creo que también es importante rememorar el momento en que ustedes permanecían allí porque Nicaragua entera estaba pendiente de ustedes. Ya ese dato todo mundo lo manejaba. ¿Hasta qué consecuencias pensaban ustedes permanecer ahí? Tania decía hasta trancar a toda Nicaragua. Pero ustedes estoy seguro que habían considerado y contemplado la posibilidad latente de un ataque frontal, masivo y desproporcionado de parte de las fuerzas criminales del gobierno sandinista. Adelante, Emanuel. La verdad, Dino, que cuando en la policía de Iriamba llegamos y la policía se fue a entrenar al lado de Casares, ¿verdad? Y el 8 de julio, hace dos años, cuando atacaron, ellos, te corrigo un dato, yo estaba en el tranque San José, ellos llegaron a las 5, a las 5 y 20 de la mañana, ellos formaron, formaron en todo carazo, todo carazo, formaron un, ¿cómo es que se le llama? Un anillo. Un anillo, un anillo a la misma hora en todas las carreteras, un anillo, un anillo en todas las entradas, en todas las salidas. Y días anteriores, Vidal se acuerda, días anteriores nosotros pasamos como una semana sin dormir porque nos acosaban los drones, día y noche los drones, día y noche los drones que nos iban a atacar, que nos iban a atacar. Fue un desgaste psicológico. Y nosotros sabíamos que si ellos entraban, nos iban, íbamos a morir, pero nosotros estábamos dispuestos a morir por la patria. Ya, estábamos dispuestos a morir por la patria y nosotros fueron casi 13 horas las que estuvimos enfrentándonos a ellos y eran el ejército porque hay muchas, estuvieron al lado de, ¿cómo es que se llama? El barrio que está por el colegio. Tania. Roberto López. Ajá, por ahí había un caído, estaba un caído que andaba su carnet, su carnet del ejército y toda su ropa del ejército, incluso cubano, andaba en carnet, gente cubana con su carnet. O sea, imagínate, 3.000 hombres. ¿Cómo podemos llamar que había gente cubana con su carnet? Sí, con el carnet. ¿Cómo lograron recuperar ustedes esa evidencia? Sí, se lograron recuperar, pero en el transcurso del tiempo, no sé, están todavía ahí en evidencia que todavía no la sacan gente que está aquí. Pasaron los testigos. Andino, disculpa que interrumpa. La pregunta que hiciste es que nosotros estábamos dispuestos a los últimos porque ya sabíamos que no nos había rodeado ni Ortega. Hice un tranque en las esquinas, porque en las esquinas había un tranque. Primero levantaron el tranque en las esquinas. No sé si usted es familiar de esa carretera paramilitaria. Claro. Las esquinas estaban antes de llegar, unos 5 kilómetros antes de llegar a Iriamba. Ya ellos tenían esa parte ahí cerrada. Si alguien de nosotros queríamos salir del carazo, no podíamos porque nos interceptaban. Ellos paraban a todos los vehículos y si nos agarraban, ahí nos mataban. Mataron a mucha gente antes que llegaran el 8 de julio. Hubieron muchos muertos en esas esquinas. Personas que pasaban, les querían registrar el teléfono y los mataban. Simplemente porque no los dejaban. Entonces también tenían de lado de Nandaime, también tenían ya los de ellos un retén. Entonces nos tenían ya rodeados. Un mes antes nos tenían rodeados para que nosotros nos pudiéramos escapar y por San Marcos. Entonces tenían tres puntos que nos tenían rodeados. Entonces nosotros ya sabíamos mentalmente que íbamos a morir o qué iba a pasar o de milagro, porque mucha gente no sabe o no entiende que nosotros es un milagro lograr salir de ese departamento sin que nos detectaran, lograr pasar la frontera, porque no entendí cómo Annie Ortega no trancó la frontera, porque si él hubiera querido, trancaba la frontera y nadie salía. Entonces nosotros de verdad, cuando yo logré cruzar la frontera de Costa Rica, yo ya me sentí libre porque yo sentía que me iban a matar. Yo sentía que no íbamos a morir igual, aunque logramos escapar la pala, aunque logramos escapar todo, nos andaban buscando. Entonces estábamos dispuestos nosotros a llegar hasta el final. Pero qué pasó? Para mucha gente ese día fue su final. Murieron muchos chavalos. Y lo que más suele, verdad, la manera que se ha evolucionado la lucha, verdad, que ha llegado a un punto de que la gente han desviado y se han olvidado muchas cosas. Luego hablamos de eso. Luego hablamos de eso ahorita. Vamos a agotar el tema histórico. Tania, ustedes son uno de los pocos, diría yo, sitios que resistieron en medio de estos brutales ataques de la lucha en julio del 2018 y que han admitido que de alguna u otra forma también utilizaron armas para defenderse. Y quiero recapitular este en este contexto donde se ha hablado que algunos algunos de nuestros hermanos azul y blanco usaron algunas armas que estas fueron proporcionadas por ex agentes de la policía e incluso del ejército. Que inconformes completamente este y totalmente desacuerdo con esta lucha este proporcionaron algún tipo de armas para que ustedes se defendieran. ¿Hubo o no una defensa armada? Y permítame que conteste Tania, tranquilo, alrededor de esto. Andino, disculpame que... Bueno, Dino... ¿Hasta qué momento estaban dispuestos los muchachos? El 7 de julio, a las 10 de la noche, ya se vislumbraba la llegada del plan limpieza a Diriamba. Y yo lo posteé en uno de los grupos de WhatsApp y la contestación fue que pase lo que tenga que pasar. Nosotros estamos preparados. Obviamente... ¿Cómo vamos a estar preparados? Obviamente esas palabras calan, calan, verdad, en la conciencia y en el alma de cualquiera. Porque eran unos chavalos que estaban con un lanzamortero, con tiradoras, contra un ejército de equipamiento militar. A tu pregunta, puedo decir que los tranques de Diriamba estaban armados de valor, de coraje y de mucho patriotismo. Y si hubieron bajas por parte del ejército, fue en legítima defensa. Y fueron con algunas armas que se lograron recuperar el día del ataque. Ok, ese es un punto importante aclarar. Es decir, ustedes lograron recuperar algún tipo de arma de los mismos que estaban atacando. Entonces, esto confirma que esta ha sido una lucha cívica. Confirma que esta fue una lucha en defensa. Sé, y lo vemos aquí en estos videos que estamos presentando en ese momento, que se ve a los muchachos armados, pero únicamente de lanzamorteros, de tiradoras, de piedras incluso en las manos. Es completamente desproporcional. En este caso, Emanuel, la forma en que ustedes se enfrentaron. Y ahora me están diciendo que cuando lograron hacer algunas bajas a estos criminales que se enfrentaron a ustedes, ¿recuperaron algunas armas, Emanuel? Sí, la verdad es que las cosas dieron que sí, se recuperaron algunas armas. Eso sí, se recuperaron e incluso se recuperó una arma pesada del ejército que se llama PKM. Se recuperó un compañero y obviamente nos estaban matando. No nos estaban tirando caramelo, ¿verdad? Entonces, con esas mismas armas, logramos contraatacarlos a ellos y retener, tratar de mantenernos siempre en el tranque de San José y que no nos mataran a los chavalos, porque mataban a los chavalos y nos dejaban que los cuerpos los recuperamos. Llegaban y queríamos recuperar un cuerpo y ellos les tiraban más balas y más balas y más balas a los cadáveres. O sea, imagínate qué infrahumano es eso. ¿Cómo no? Vidal, recuerdo que este tema de la PKM era una de las evidencias más importantes que ustedes tenían del uso de armas exclusivas del ejército. Y según tengo entendido, hubo momentos en los que querían presentarla a ustedes hasta en conferencia de prensa para mostrar el nivel desproporcional del ataque de los paramilitares. Sí, es que en su momento se le fue por la onda a los muchachos y le lograron recuperar de tomar el número de serie. Si le hubiéramos tomado foto el número de serie, tuviéramos esa evidencia que es una arma registrada en el ejército. ¿Verdad? Pero los ataques no fueron solo el 8 de julio. Hubieron muchos ataques antes del 8 de julio. El 8 de julio fue la masacre. Más bien, ¿ya me entiendes? Y los otros días que ellos llegaban a atacar, ellos llegaban a probar, pero miraban que nosotros no nos corríamos porque llegaban a intimidar a ver si nosotros nos íbamos. Pero como no nos íbamos, entonces dijeron, vamos a tener que entrar y matarlo. Y así fue que entraron el 8 de julio. Pero ellos nos atacaron varias veces, igual que en Masaya. En Masaya hubieron muchos ataques. Si usted ve la historia del principio que usted empezó en esta lucha, cuando se salió del Canal 2, usted miraba que nosotros solo salíamos a marchar. Nosotros solo salimos a marchar. Y ellos no nos dejaban ni marchar. Nos respondían con balas de hule, con bombas de contacto. Al principio no eran tan violentos, pero sí empezaron a matar a varios chavalos como Alvarito Conrado. Ya empezaron a volar balas. Entonces, ahí está la evidencia que nosotros siempre, la lucha fue cívica. Solo queríamos protestar contra la reforma del INSS. Y él mandaba a su grupito, a sus pandilleros lacras, a agregarnos, a golpearnos y hasta intentar de matarnos. Pero en Diriam Bien, Ginotepe y en Carazo no pudieron. La única manera que pudieron, el primer muerto que hubo fue junio 12. Fue el primer ataque grave que ellos hicieron, que fue Marcos Villalobos. Fue la única persona que pudimos enterar porque todos los muchachos que murieron el 8 de julio nadie lo pudo enterar tranquilamente. Entonces, de ahí se ve que nosotros siempre fuimos cívicos. Nunca buscábamos violencia, ni hicimos ningún acto de terrorismo como ellos nos ponen, ni andábamos haciendo saqueos ni nada. Fueron ellos. Bueno, Tania, ¿cuál es la importancia histórica que tiene este segundo aniversario de la masacre en contra del pueblo de Nicaragua en la ciudad de Diriamba y de todo el departamento de Carazo? Bueno, primeramente, remarcar la hidalguía y la valentía de todo el pueblo de Diriamba, de estos chavalos sobrevivientes, recordar a nuestros caídos de la Revolución Cívica de Abril, pero también tiene un compromiso moral, cívico y patrio de seguir denunciando y seguir exigiendo justicia. Bueno, Manuel, ¿qué ha cambiado? Y ahora vamos a caer al contexto, a menos que tengan algún dato que quisieran compartir ustedes en la historia. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué ha valido la pena? ¿Valió la pena resistir como ustedes lo hicieron, haber estado dispuestos a entregar sus propias vidas? Entonces, como lo dijo Tania claramente, estábamos dispuestos a todo y efectivamente lo demostraron. Es decir, a ustedes les hicieron un ataque brutal y ustedes permanecieron allí hasta cuando ya no se pudo, hubo que hacer una retirada estratégica. ¿Qué ha cambiado hasta hoy? ¿Valió la pena esto, Manuel? Dino, para mí ha valido la pena. Por eso sigo aquí en el exilio y no he llegado a Nicaragua a venderme. Nada, siempre para mí ha valido la pena. Y como dice Tania, seguir exigiendo justicia por todos los caídos, ¿verdad? Por todos los caídos, porque ellos son los que tienen, ellos son la mayor gloria de esta lucha. ¿Por qué consideras que volver a Nicaragua es venderse? No sé si lo dijiste en términos generales o por algunos hechos específicos. Por algunos hechos específicos. Muchas personas se han regresado y han hecho arreglo con el gobierno y han traicionado a muchos hermanos azul y blanco que estamos en el exilio. Ya sumándosenos más cargos, inventados obviamente, más cargos, entonces haciendo imposible que nosotros retornemos con nuestra familia y podamos llorar, llorar a nuestros muertos, que la verdad que es duro esto. Es muy duro, tiene que estar aquí, otro ocho, y saber que solo decir presente desde largo y no irle a dar un abrazo a las madres, esos héroes que murieron ese día, que solo vimos sus cadáveres y no los pudimos recoger y llegar y darles un abrazo y decirles que ellas son unas heroínas porque tuvieron a unos héroes que dieron todo por esta lucha. Vidal, ¿estás arrepentido de haber emprendido esa lucha en donde tu vida incluso estuvo en peligro de muerte todo el tiempo? Jamás ni nunca me voy a arrepentir, yo sé a lo que me metí. Lo que sí me duele, ¿verdad?, es la manera que la lucha ha evolucionado en los intereses políticos de muchas personas. Me duele mucho porque los muchachos cuando dieron sus últimos suspiros de vida, ese julio 8, ese no era el sueño de ellos. El sueño que nosotros vivimos en los tranques, el sueño que nosotros vivimos porque... La gente habla de los tranques, pero esta lucha no fue solo los tranques, fueron las marchas, fueron las protestas. Los tranques fue el final. Yo fui parte de las... Hacíamos unas marchas masivas, unas caravanas masivas. Iba a Managua, anduve en todos los lados, anduve en Masaya, anduve en Iquinomo, en todas las partes. Yo viví todo eso. Entonces lo que más me duele es que yo estoy seguro que el último suspiro de muchos de nuestros hermanos asesinados no era la visión o las cosas que se están viviendo ahorita. Tanta gente peleando por posiciones políticas, ¿me entiendes? Pero nosotros, nosotros, los que estamos en esta lucha de corazón, por ellos, por las madres que siguen clamando justicia, no nos vamos a dar por vencidos y nunca voy a decir me arrepiento, porque no hay manera que ninguno de esos muchachos se puedan arrepentir y van a poder volver a vivir, ya están muertos. Entonces por ellos tenemos que seguir hasta el final, hasta algún día que las cosas vuelvan a su lugar como tienen que ser y que sea una lucha legítima, pura y que no haya tanta intrasparencia. Lo que quiso decir él de mucha gente que se han vuelto a Nicaragua, usted sabe muy bien cómo trabaja Annie Ortega, tiene mucha inteligencia, nadie va a pisar un pie en Nicaragua sin que él sepa. Y las personas que han regresado, muchas de ellas, de lo más alto, de las personas que están en la lanza cívica, hasta los más pequeñitos, han negociado, van a llegar a un acuerdo con el gobierno para poder estar tranquilamente en Nicaragua. Tania, ¿se desvió la lucha? Mi lucha sigue intacta. Creo que la conciencia y el compromiso es personal. No me arrepiento ni en esta vida ni en la venidera. Sin embargo, políticamente no estoy de acuerdo con el rumbo que ha tomado. La verdad es que... ¿Cuáles son esos puntos, esos aspectos políticos y ese rumbo del que hablas, con el que no estás de acuerdo? Estamos viendo todo el coqueteo pasivo de la alianza cívica desde un inicio con el gobierno. Se han hecho miles de organizaciones, llámese UNAP, Alianza Cívica y ahora Gran Coalición Nacional, pero todas apuntalan a un arreglo bajo la mesa. Yo salí a marchar, yo salí a luchar por una democracia y una libertad absoluta. No por acuerdos, por recibir prebendas y migajas del régimen. A ver, y aquí esta pregunta es para todos y me voy a dirigir primero a Emanuel para que cada uno de ustedes la respondan. Hemos visto una evolución, efectivamente, en esta lucha que se está enfocando hacia aspectos que no estaban planificados ni en la mente de ninguno de estos muchachos y muchachas que estuvieron, como ustedes, en los tranques, en las barricadas, en todo el país. Vemos el papel de la alianza cívica, vemos el papel de la UNAP. Y sobre todo en este momento preocupa preguntarnos y darnos cuenta de cómo es posible que estos movimientos vayan a participar en un proceso electoral cuando Daniel Ortega ni siquiera ha mostrado el interés de reformar, hacer una reforma electoral que permita que haya un proceso transparente que por ningún lado se le escucha hablar, que va a permitir, como es un derecho constitucional, que haya una observación internacional a un proceso electoral. Y sin estos dos elementos, ¿ustedes qué piensan? ¿Es esto adecuado o es esto un suicidio político participar en un proceso de este tipo, Emanuel? Yo pienso que sí, Andino. Es un suicidio político, porque la verdad es las cosas que sin reformas electorales ya sabemos que él tiene el poder judicial y se las va a volver a robar y va a seguir allí. Y entonces toda nuestra lucha, como dice Tania, todos esos arreglos que se han hecho debajo de la mesa, toda nuestra lucha va a ser en vano. Y nosotros que estamos sufriendo el exilio, porque lo estamos sufriendo todo. Mi respeto a toda esa gente que está en España, en Estados Unidos, en Panamá, en Honduras, en Costa Rica, en Guatemala, están sufriendo. Más con esta situación, ¿verdad? El COVID. Pienso que es duro saber que vamos a estar en este exilio para toda la vida, ¿verdad? Porque Daniel no se va a ir así por así, mientras no haya reformas electorales. Vidal, ¿qué piensas vos del punto en el que estamos políticamente? ¿Podemos ir a elecciones en un contexto político como el que estamos ahora? La gran diferencia de ahora al 1990, que en 1990 había un grupo armado que estaba más o menos rodeando, ya tenía ni ortega contra la pared, y por eso que él aceptó adelantar las elecciones un par de meses, pero lo aceptó, ¿verdad? Y él lo aceptó y ahí el pueblo habló. Pero en estos momentos, él mismo lo ha dicho, que si ellos pierden, y si están forzados a agarrarse las armas para defender la conquista sandinista o la revolución, significa que él lo está diciendo claramente, que él de una manera o la otra no va a salir del poder. Porque él ahorita tiene el dinero, es dueño de parte de Nicaragua, casi todo Nicaragua, dueño de gasolinera, dueño de los canales de televisión, es dueño prácticamente de la luz, del agua, él es dueño de todo. Entonces, en los 90, Nicaragua estaba desbaratado, la economía, él ya estaba asfixiado, pero ahorita mismo él todavía no está asfixiado. La única esperanza que tenemos nosotros es las sanciones, que sancionen el ejército, que como él mismo lo dijo hace poquito, que se lo están asfixiando, que él se asfixia en un momento económicamente. Pero actualmente, de la manera que está siendo manejada la situación con la coalición nacional, están legitimando nada más las elecciones. Todo lo que nosotros luchamos, que no llegara a 2021, y Anil Ortega ya llegó, está llegando a 2021. Entonces, al final, es una derrota para nosotros, porque actualmente él está haciendo lo que él quiso, lo que él siempre ha querido. Y la coalición, lo único que está haciendo es legitimando las elecciones, al ir a las elecciones con ellos, porque ellos en ningún momento, en varias ocasiones, han dado testimonios, han dicho algunas cosas que, como decir, como que están dispuestos a ir a las elecciones sin ninguna reforma electoral. Y eso es un grave error, porque ¿qué es lo que va a pasar? Ahí está lo que pasó hace poquito en las encuestas de Gallup. El 64% de los nicaragüenses no van a votar. Simplemente no es que van, ellos piensan, apuestan de que, ay, ¿qué prefieren, Daniel Ortega o la coalición? ¿Se van a ir con nosotros al final? No. Mucha gente no va a creer que eso va a ser transparente, no van a votar. Y Daniel Ortega, como a no hace poquito Maduro, con un poquito de voto, va a ganar, porque su gente sí va a ir a votar, entonces va a ganar legítimamente, sin robarse las elecciones, las va a ganar. Entonces, la lucha se ha desviado completamente. Hay que seguir presionando para que sigan las sanciones, hay que seguir presionando para que liberen a nuestros hermanos que siguen presos, que siguen secuestrados, y hay que seguir presionando por la justicia, porque hay que seguir poniendo en todas las redes y recordar a las personas como mataron a esa familia, que la quemaron vivo en el Carlos Max, a todos nuestros hermanos que asesinaron en todas las veces que fueron a levantar en la producción limpieza. Hay que seguir nada más enfocándose en eso. No enfocarnos en... Gracias, Vidal. Tania, uno de los operadores políticos del Frente Sandinista, que dice llamarse periodista, William Grisby, recientemente, cuando William Grisby habla, como operador político, está transmitiendo incluso el pensamiento de Rosario Murillo y Daniel Ortega. Dijo William Grisby que, si es necesario tomar las armas nuevamente para mantenerse en el poder, ellos lo van a tomar. Que en ningún momento de la historia política del Frente Sandinista ellos han renunciado a esa posibilidad. Nosotros sabemos que está diciendo la verdad porque ustedes mismos lo vivieron en los tranques. Ellos usaron las armas y las continúan utilizando. Continúan usando su aparato militar, su partido militar, para tratar de doblegar la moral de esta lucha, la poca moral que siento yo que queda. Tania, ¿cómo ves vos este criterio político del Frente Sandinista que amenaza incluso, llegando ya casi en 2021, con matarnos a balazo, si acaso se sienten amenazados en el poder? Bueno, Dino, primeramente, pienso que unas elecciones sin un nuevo orden jurídico electoral, sin una reforma a la constitución política incluso, sería no un suicidio inminente, sino un mal acuerdo, un pacto bajo la mesa y una legitimación para el Estado represor. ¿Por qué una legitimación? Ya vimos que a nivel internacional fue deslegitimado el gobierno de Daniel Ortega, está acusado, ¿verdad?, de crímenes de lesa humanidad. La oposición, hasta el momento, si llega a acordarse unas elecciones, no anticipadas, porque en el calendario electoral de Nicaragua, en el 2021, ya tocan elecciones, ¿verdad?, estarían dando la pauta para, como bien dijo Vidal, el voto seguro del Frente Sandinista, con menos del 35%, evidentemente, lleve al poder nuevamente cinco años más al régimen. Esto denota también de que la solución la tenemos nosotros, los actores políticos en Nicaragua. si ellos se llegan a unir, el FSLN tiembla. Y ese miedo se manifiesta en efectivamente lo que hizo William Grippy, que son las amenazas. ¿Ya? Porque lo vemos a nivel territorial también. En Tiriamba nosotros tenemos gente que está dispuesta, aún después de un 8 de julio del 2018, a morir por nuestra patria. Pero están siendo atemorizados constantemente. Los paramilitares están en Tiriamba, no se han ido. Los paramilitares están en Hino Tepe. Están pendientes de una calcomanía, de una pinta que se haga azul y blanco y comienzan a ejercer represión en contra de nuestros hermanos allá. Entonces, esas declaraciones de William Grippy inminentemente son amenazas directas. Y nosotros ya sabemos y ya hemos sentido las balas, el miedo que infunde el Frente Sanivista. Bueno, en un minuto, Vidal, y con esto terminamos, ¿cuál es tu mensaje al pueblo nicaragüense en este segundo aniversario, hoy 8 de julio, este segundo aniversario de la masacre de nuestros hermanos en Carazo? Bueno, yo lo único que le pido a todos nuestros hermanos que nos unamos, que pongamos al lado todas nuestras diferencias. Todavía hay personas buenas en esta lucha, todavía hay personas que estamos en esta lucha de corazón y que lo damos más exclusivamente por nuestros hermanos que fueron asesinados, por ellos que dieron y ofrendieron su vida por esta lucha, más por ellos y por las mamás que siguen sufriendo, que siguen llorando, que no nos han superado porque no han visto justicia por sus hijos, que nos unamos, que nos enfoquemos en el verdadero enemigo que no es entre nosotros mismos. Olvidémonos que si aquella persona, que si aquel es, que aquel nos hace, aquí todos somos iguales, aquí todos hemos importado en esta lucha y unidos vamos a seguir adelante y enfocándonos en la meta final que Daniel Ortega se salga, pero que no sea de la vida electoral porque si con Daniel Ortega en el poder, no hay manera que lo vamos a sacar. Gracias, Manuel. ¿Tu mensaje final? Bueno, mi mensaje es aprovechar este espacio para decirte que muchas personas de Carazo han trabajado cada mes por una vigilia para los seguidos, ¿verdad? y hoy 8 a las 6 pm ellos harán una vigilia virtual conmemorando dos años de todos los caídos, ¿verdad? y pues a las 6 pm, una vigilia virtual de Carazo. Gracias, Tania. ¿Cuál es tu mensaje final? ¿Tu mensaje de cierre, Tania? Bueno, al pueblo de Diriamba, al pueblo de Nicaragua, reiterar el compromiso, compromiso personal para seguir denunciando y seguir luchando por una democracia y una libertad absoluta en mi país a esos que están sufriendo represión. Nosotros estamos sufriendo acá en el exilio. Ellos están sufriendo represión día a día. A esos, hermano, fe, fortaleza, porque nuestro pueblo solo espera la mínima oportunidad para alzarse de nuevo. Muchas gracias con esta reserva moral que representan ustedes y que aún está en Nicaragua y en muchas partes del mundo. Concluimos esta entrevista especial del segundo aniversario de la masacre de Diriamba, Jino Tepe, un día como hoy, 8 de julio, pero del 2018, hubo un ataque cobarde en donde murieron aproximadamente 25 muchachos, aunque sabemos que fueron mucho más. Queremos decirles, y este es un mensaje corto que quiero dejarles, que nosotros también continuamos en esta lucha en contra de la dictadura y que no vamos a retroceder en esta denuncia permanente que hacemos en contra de este gobierno criminal de la dictadura orteguista y de Rosario Murillo. Muchas gracias a todos por su atención. Muy buenas. Muchas gracias por el espacio. Gracias. Gracias.